En el distrito de Barranca Bermeja, en el barrio San Francisco, nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria, mientras realizaban labores de patrullaje, excusan unas detonaciones. Al llegar al lugar de los hechos, observan una persona con un arma de fuego en su poder. Hacen el requerimiento y esta persona arremete contra la integridad de nuestros uniformados, los cuales en defensa utilizan su armamento de dotación, ocasionando una lesión en una de sus extremidades. En el procedimiento se encuentra un arma de fuego ilegal, por lo tanto, esta persona es puesta ante la autoridad competente por el delito de porte y tráfico y fabricación de armas de fuego.